15 días del trascendental encuentro entre Perú y Argentina, por la penúltima fecha de las eliminatorias, Latina Deportes se adelantó a todos para conocer en qué condiciones se encuentra la temible Bombonera, donde Ricardo Gareca y sus muchachos intentarán escribir su propia historia. Ubicado en el respetado barrio de La Boca, la Bombonera luce imponente, y es que dentro de ella, Boca Juniors, el club más popular de Argentina, se hizo grande con los años, hasta convertirse en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo. Es un estadio en donde la hinchada mete mucha presión a los visitantes. Es una de las canchas, o es la cancha de Argentina más difícil de ganar como visitante. Latina Deportes es el primer medio peruano en pisar la cancha de La Bombonera. En la antesala de lo que será el partido del próximo 5 de octubre entre Argentina y Perú. Aquí la bicolor intentará acercarse al sueño del Mundial Rusia 2018. Serán más de 50 mil camisetas albicelestes hinchando por su selección, pero al frente se parará un corajudo y guerrero equipo peruano dispuesto a silenciar la bombonera. Serán 11 peruanos en la cancha y una pequeña hinchada peruana los que buscarán salir airosos de la boca. Esa es la tercera bandeja del sector sur, donde se ubicarán los 1.500 peruanos que vendrán a alentar a la bicolor el próximo 5 de octubre ante Argentina. Siempre preguntan si es verdad que la bombonera se mueve y tiembla. Y sí, es verdad.